Bienvenidos a la calle de la ilusión, en la que se pueden encontrar todos los premios que abarca la cesta de Mariano y Manolo. Un Mercedes SLK Roadster en el parking, los juguetes en la juguetería, lo último en electrónica, joyas, jamones, lotería, una moto, bicis, oro, plata, viajes de ensueño... ...y el Porsche Panamera, que está desde el viernes en el tejado. Sumado todo... Se ha subido a 400.000 euros, nos ha costado mucho prepararla, lleva mucho esfuerzo, pero estamos muy contentos porque la clientela, la gente, es una maravilla. Este año los boletos cuestan 8 euros. La venta se ha retrasado unos días, pero los clientes han sabido esperar. Desde que se termina una cesta, ya están todo el año, pues si hubiera estado el mes de agosto, ya se hubiera vendido la cesta. Llevan todo el año preguntando. El teléfono no para de sonar y ya ves cómo está el bar. Ya lo dicen los boletos. Si vas a soñar, que sea a lo grande. Y a la vista está que muchos sueñan con esta cesta. Vengo de aquí, de un pueblo cerca, de Monreal del Campo. He comprado dos y voy a coger más luego. Vengo de Zaragoza, vengo con mi madre, pero como nos han dicho que solo se pueden comprar X boletos por persona, pues nos hemos dividido. Ella va a comprar 8, yo voy a comprar 4. O sea que nos llevamos 12 para familias y amigos. De la nuna de propio, porque me lo han mandado. Oye, vete a comprarla. Y digo, ahora mismo. Y ahora este premio se va a ir a Albacete, porque nos va a tocar. Vamos a echar papeleta y nos va a tocar. Mira que si nos toca. Eso solo lo sabremos el 22 de diciembre con el sorteo de la lotería de Navidad. Hasta entonces, quien lo desee puede almorzar con diamantes mientras fantasea qué hará si le toca esta cesta.